La creación de los cuerpos de bomberos de la República Dominicana se produjo el 8 de mayo de 1880, cuando el héroe de la restauración, General Gregorio Luperón, los fundó a través del decreto número 1851. Dicho decreto se convirtió en ley el 29 de junio de 1912, cuando fue promulgada. El Cuerpo de Bomberos tiene por objeto el servicio gratuito y voluntario en la prevención de incendios, el auxilio en los casos de inundaciones, ciclones, terremotos, derrumbes y otras calamidades públicas en que estén en peligro vidas y propiedades. Situándonos en el actual 2013, vemos una institución carente de avances y con urgentes necesidades de equipos, vehículos y personal competente para ofrecer mejor servicio a la población. En Santiago la situación es la misma que en el resto del país. Por ejemplo, el camión más moderno data del año 1982. El jefe del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, Ricardo Rosario, confirma las carencias del departamento. Nosotros tenemos los equipos, no lo que necesitamos, de acuerdo al crecimiento de la ciudad, pero sí que lo que tenemos, podemos ir frente a algunas situaciones, porque ustedes saben que aquí se han creado plazas comerciales, dentro del casco urbano, fuera del mismo, que para hacerle frente a cualquier situación de incendio, dependiendo en el lugar del establecimiento, va a ser difícil enfrentarlo. Pero hasta ahora contamos con los equipos que vamos a trabajar, tenemos una grúa escalera o escala que no sube hasta estos pisos, hay torres que superan ya esa altura, pero ya es una competencia del Cuerpo de Bomberos en principio. Y una dificultad que presenta los cuerpos de bomberos internacionales es la falta de equipo, de tratamiento de personal y sobre todo que la población ha crecido y los hidrantes no lo han ido llevando a ritmo de la ciudad. En recientes casos de grandes incendios en el país se repite la misma constante. Camiones de bomberos sin agua, lentos, hidrantes disfuncionales y un personal deseoso de hacer su trabajo con las manos vacías. Las deficiencias ante emergencias de esta magnitud son criticadas por la población y causan grandes daños. Entonces cuando subió grande así fue que se quemó el alambre del contador, en el contador y ahí sí entró para adentro. ¿Los bomberos llegaron a tiempo? No, pero fue, ellos iban a ir para Valle Verde. O sea, se perdieron. Se perdieron. No llegaron a tiempo por eso. No. Quizás cuando pasen los casos así, es que ellos vienen quizás de la cara, pero a veces cuando una avería, cuando lo llaman, para que van a recibir. Ellos como que no atienden a llamados. Tienen que resolver, no pueden resolver. Ahí está ese pueblo del señor. Vamos a ver si ellos le van a recibir ahora con la casa. Podemos nombrar el reciente incendio en San Francisco de Macorís, donde el fuego fue sofocado cuatro horas después, gracias al auxilio de camiones cisternas privados y la asistencia de bomberos de otros municipios. Aún así, las pérdidas fueron millonarias. Tenemos un total de unos 12 negocios afeitados de los 22 que había, algunos totalmente, otros mínimamente. Hasta los datos que no han dado de las pérdidas totales en valor numérico, en pesos dominicanos, asciende a un total de unos 36 millones de pesos las pérdidas. El Cuerpo de Bomberos es una institución especializada, esencialmente apolítica, que actúa bajo el amparo de los ayuntamientos y las que provienen del Ministerio de Interior y Policía. Las subvenciones que reciben actualmente son mínimas, condenándolos al abandono y la búsqueda de donaciones ajenas al gobierno. Hay un paro patronato que ayuda con recursos, pero ustedes sabrán que, como he dicho en todas mis intervenciones, que las alcaldías no son suficientes para mantener un grupo de bomberos como lo exige la población y como demanda las nuevas construcciones en el país. Todos los grupos de bomberos a nivel nacional, raro algunas excepciones, estamos padeciendo falta de equipo, falta de entrenamiento, falta de protección. Aunque la labor de bomberos es una profesión, igual que otras, que exige preparación para poder actuar correctamente en rescate, investigación de incendios, entre otras eventualidades, quienes arriesgan su vida en esta carrera son víctimas de muy bajos salarios. Para Página 3, Marielis Dulub. No fue solamente en San Francisco de Macorís que se le fue el agua a los bomberos, porque eso fue, se le fue el agua, se le acabó. Aquí en el barrio Pekín, aquí en la ciudad de Santiago, pasó lo mismo. Se le acabó el agua y tuvieron que esperar 15 minutos y el incendio devorando un comercio. ¡Gracias!